¡Robén controla la pelota! ¡Robén con el larguero y gol! Podía haber salido hacia afuera, pero por suerte para el tirador el balón ha entrado Paco. Cuando pega en la parte de debajo del larguero todo puede pasar y esta vez le ha salido de cara al chutador. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción.